qué tal youtube les habla jalex bienvenidos a una nueva serie señoras y señores después de tanto tiempo después de tanto tiempo por fin traigo una serie a este canal y en ocasión esta vez del 35 aniversario de la serie metroid y con el futuro lanzamiento de metroid 3 de nintendo switch les voy a traer un let's play bueno un let's play no un roto 100% metroid samus returns este fue el último juego lanzado de la serie este fue lanzado en 2017 es básicamente un remake del original de 1989 metroid 2 return of samus para gameboy original esta vez tenemos que vernoslas en el planeta sr 388 como muchos de nosotros ya sabemos la aventura de samus es para exterminar todos los metros desde este planeta esto está ligado en la cronología de la serie antes de super metroid pero después de toda la trilogía de metroid prime lo que voy a hacer en esta serie eso sí lo que voy a hacer es tratar de jugar al 100% completar todos los objetivos y conseguir todos los objetos pero además de eso voy a tratar de hacer lo que hice en el metroid fusion que fue conseguir el 100% en menos de un tiempo estipulado en metroid fusion fue 100% en menos de dos horas pero dado que esto es una 3ds y este juego es de 2017 metroid samus returns no van a ser dos horas sino cuatro horas lo que voy a intentar cuatro horas en tiempo de juego vamos a comenzar ya tengo varios partidas empezadas aquí porque estaba jugando antes de empezar a grabar aquí hay tres dificultades tres niveles el normal y el difícil están por defecto disponibles pero puedes desbloquear un tercer nivel de dificultad el nivel el nivel fusión si conectas un amigo al juego un amigo metroid que vino con el juego eso sí vamos a comenzar de una vez en el año 20 x 5 del calendario cósmico un equipo de investigación de la federación galáctica descubrió una nueva forma de vida en el planeta sr 388 pudieron capturar un ejemplar vivo pero la nave en la que viajaban fue interceptado por los viatras espaciales durante el viaje de vuelta el ataque no fue fruto del azar los piratas espaciales codiciaban estos misteriosos organismos llamados metroides planeaban reproducir ese ejemplar para aprovecharse de su habilidad para absorber la energía de cualquier forma de vida y usar esa especie como arma que les permitiera conquistar toda la galaxia con la intención de poner fin a esta amenaza la federación galáctica envió una nueva expedición al planeta sr 388 y envió una caza de recompensas para que se infiltraran en la base de los piratas espaciales del planeta cebes contra todo pronóstico samus aran exterminó a todos los metroides de cebes y derrotó al líder de los piratas espaciales mother brain sus planes se vieron frustrados al menos durante un tiempo alarmado por estos acontecimientos y por la grave amenaza que aún suponían los metroides para toda la galaxia la federación galáctica envió una nueva expedición al planeta sr 388 un escuadrón especial de la policía de la federación galáctica formado íntegramente por soldados de élite fue enviado al planeta para investigar sin embargo poco después de que el cuartel general recibiera una transmisión de datos se perdió todo contacto con el equipo el análisis de los datos confirmó la presencia de metroides en el planeta sr 388 mientras siguiera existiendo esa especie representaría un peligro perpetuo para la galaxia ante ese lúgubre panorama el consejo de la federación galáctica votó por unanimidad las medidas a tomar samus aran debes exterminar a todos los metroides de una vez por todas muy bien señoras y señores así comienza este desafío auto impuesto por así decirlo ya que apenas esta es mi segunda o tercera partida la primera obviamente la completé al 100% pero no conseguí el tiempo estipulado que el tiempo que era de menos de cuatro horas qué podemos decir de este juego aparte de lo que ya sabemos curiosidad metroidizamos retúrules es el primer juego en mucho tiempo recuerdo que metroidodarian fue lanzado en 2010 un juego de la serie principal por así decirlo metroid prime federation force no cuenta para mí este juego fue desarrollado por el equipo de mercury steam un equipo basado en españa bastante curioso eso y creo que este fue el primer encargo que le hicieron nintendo a mercury steam para este juego porque metroid red también va a ser desarrollado está siendo desarrollado por 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 el mercury steam controles de este juego con b saltas con y disparas con r al igual que metroid fusion mantienes para sacar misiles con l aparte ya no se apunta en diagonal sino que se puede apuntar en cualquier dirección con él con el pad analógico obviamente con el con el analógico te mueves no te mueves con el d-pad a ver ahí está están muertos están muertos solos del equipo de la federación este juego tiene una característica especial una nueva mecánica el contragolpe con x se activa y tienes que estar atento a esa señal visual y auditiva para poder bloquear el ataque del oponente y así permitirte disparar un tiro cargado hacia hacia ese enemigo y acabar con él más rápido hay que tener mucho cuidado y ser muy preciso o si no fallarás y te comerás el golpe de una y es precisamente en momentos delicados donde no puedes fallar ese contragolpe sobre todo en batallas de jefe abrimos esto ya tenemos nuestra primera diferencia con el con el juego original me acuerdo que obviamente comenzamos con misiles y comenzamos con la morfosfera ahí está la morfosfera ahí está la morfosfera no comenzamos de una con ella oh dios mío vamos a ver qué nos dicen en modo de fósfera podrás atravesar pasajes estrechos mueve hacia abajo después de agacharte o toca la sección de mapa para levantar táctil para para transformarte en morfosfera yo tengo un control ustedes ya conocen mi setup esto tengo un control adaptado tenemos nuestros primeros tres misiles aparte de los 24 con los que comenzamos tengo un control adaptado un control usb ustedes ya lo conocen hace este control para jugar de manera más eficiente porque no vale hacer no vale esto tener el control en una mano y luego pulsar con el mouse la pantalla táctil este altar nos está señalando uno un metroid al parecer a ver por acá nos vamos vamos a ver por arriba esto diferencias razonables obviamente el juego es en 3d y esta es otra diferencia vamos a ver los de mercury steam han hecho un buen trabajo hasta ahora escáner de impulsos esta debe ser una nueva habilidad en el juego original no había mapa mejorando el traje para el uso de Aeon esta es la novedad que trajo mercury steam a este juego la energía Aeon y las habilidades con esa barra de energía amarilla podemos potenciar todas estas habilidades hay cuatro disponibles la primera que conseguimos es el escáner de impulsos la probamos y es para revelar partes del mapa el mapa está en la pantalla inferior yo tengo que configurar así la grabación y ya tenemos nuestra primera señal nuestro primer indicador de que hay un metroid de cerca 40 metroid tenemos que eliminar vamos allá entonces el escáner de impulsos nos sirve muchísimo aquí hay algo efectivamente un nuevo tanque de misiles me causó la curiosidad como implementaron esto en mercury steam no son cinco misiles como en casi todos los juegos de metroid es decir en la mayoría de los juegos cada tanque tenía cinco sino que ahora son tres tres por cada tanques tres por cada tanques ya tenemos iniciamos con 24 dos tanques 27 30 y aquí está nuestro primer metroid pero no son larvas estos se evolucionan este sería el metroid alfa un buen contraataque un buen contragolpe y una buena mano de misiles acaban con el de una este ADN nos devolverá al altar tenemos que ir al altar a devolver ese ADN avanzamos muchas cosas cambian con respecto al juego original a ver aquí rayo de recarga en el juego original no teníamos rayo de recarga teníamos que spamear el botón B una y otra y otra vez el rayo de recarga fue introducido fue en super metroid obviamente para usarlo para usar el rayo de recarga hay que mantener el botón Y el botón de disparo hasta que se cargue el tiro y soltarlo primer tanque de energía a ver por acá un buen contragolpe para recuperar algo de munición saltemos con nada se activan las habilidades Aion y con el D-pad hay que cambiarla a medida que vamos obteniéndolas más cadáveres cargamos acá ya vamos a llegar al altar aquí está nos ponemos aquí y cualquier ADN que cojamos lo tenemos que entregar, adaptar aquí es como para simular los terremotos que existían en metroid 2 en juego de gameboy vamos por acá bien cargado si somos lo suficientemente rápidos podemos acabar con los enemigos sin necesidad del contragolpe este altar es una conexión pero no ni idea a dónde irá vamos para abajo un ascensor el mapa es ya un poco más complicado de entender a diferencia del juego original no, aquí no, o sea, todos estos ascensores están haciendo muchísimas referencias a los Chozo listo listo con un tiro cargado nos bajamos y ya tenemos nuestro segundo altar tenemos que buscar cuatro metroidas tenemos que ir usando el escáner el escáner de impulsos cada cierto tiempo para revelar zonas del mapa esos círculos en el mapa nos indican de objetos que podemos conseguir algunos no los podemos coger todavía hasta que no consigamos más habilidades pero bueno por acá vamos por aquí no me voy a dejar en paz en serio me voy a morir con un coso de estos voy a tocar pegarle varios tiros a ver acá ahora sí estoy recuperando aquí hay algo pero ah, se me olvidó que no tengo las bombas a ver se la apuntar aquí es muy difícil mi control no tiene la suficiente sensibilidad no es tan sensible es más bien durito yo creo que debía conseguirme otro a ver pero si no está roto no lo arregle su mano aquí hay algo ahí están las bombas las bombas es indispensable para poder coger todos esos objetos que hacen falta bueno muchos muchos de ellos tenemos morfosfera y Y para disparar la bomba yo tengo configurado un botón para morfosfera en el control bueno otro misil son tres tanques ya tendría que tener 33 33 misiles cargamos la tienda así que nos peguen vámonos para arriba efectivamente efectivamente 33 en total si está en amarillo entonces la munición está completa por acá no hay que tocar ir por debajo pero quiero coger esto una estatua como la de antes una estatua como la de antes nunca pero pero bueno voy a gastar los misiles antes del siguiente metroid voy a subir subir acá y aquí tengo otra cosa el rayo de hielo bastante inusual que tengamos el rayo de hielo tan temprano aunque claro teniendo en cuenta este juego un juego un juego donde tenemos que enfrentar a los amoretoides constantemente pues tiene sentido que tengamos el rayo de hielo pero este rayo de hielo es aparte o sea no se junta con los otros rayos hay que pulsar una zona en el en el táctil para poder coger el rayo el rayo de hielo cambiar el rayo de hielo por el rayo normal tengo configurado otro botón otros botones para eso a ver toca toca congelarnos para poderlo subir ah no llego intentamos no no llego no llego no llego no llego ni siendo cierto lo voy a atacar no llego para más vamos a ver no tengo que esperar que subo otra vez porque voy a apuntar bien aquí vamos a ver si alcanzo ahora sí es difícil hablar y jugar al mismo tiempo ni menos con un juego que apenas he logrado superar una vez no como metroid fusion que ya lo superaba en incontables ocasiones abrimos esto y los enemigos por todos lados aquí listo el contragolpe otro misil vamos a bajar por acá vamos a bajar por acá listo acá ya que hago con una bomba la aracnosfera spider ball en inglés la aracnosfera esa fue introducida en el juego en el juego en el juego original en metroid 2 y también jugué metroid prime y sirvía en esos en esos juegos la aracnosfera para agarrarte de las paredes es una forma más fácil de desplazarse pero también un poquito más lenta aquí es necesario usarla muchísimas veces a ver vamos por acá por aquí vea hay otro otro tanque ya serían 4 36 misiles hasta el momento vamos por acá y tenemos a nuestro primer metroid de esta área si supiera apuntar hasta de pronto luego estaban tantos misiles venga listo ahí está un ADN entonces de 4 aunque yo creo que ya es suficiente por ahora a ver vámonos por aquí arriba y hay un y hay un objeto el escáner de impulsos también sirve para detectar volques que se pueden romper y tenemos nuestro segundo tanque de energía perfecto yo estoy sintiendo que los enemigos me están pegando más duro que en otros juegos yo voy a guardar yo creo que ya es suficiente por ahora yo creo que por ahora no es más suscríbanse denle a la campanita síganme en twitter denle a la que soy Jesús justo hoy y nos veremos después ahora que nos vemos más se ayunará síganme en el saludo no es más no es más no es más no es más Gracias.